Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Hoy les voy a enseñar a hacer una mesa de dulces al estilo como las hacemos en mi trabajo, muy, muy padre. Bueno, lo primero que te quiero platicar es, el mantel es de tela satinada y tiene tres capas, que aquí las pueden ver, de tul. Esta es perfecta, pero perfecta para Halloween, bueno, ni mandadas, me encanta. Y después vamos a hacer las alturas para la mesa de dulces, que siempre es muy importante que tenga diferentes alturas. Les vamos a dar dos guacales ya pintados de madera. Los guacales son unas cajas de madera en las que se entrega la fruta en México. No sé si en otros países todavía lo hagan, en México sí. Nosotros, bueno, pues tú sabes que yo trabajo en banquete, entonces siempre por ahí hay muchas cajas de madera. Y entonces estos los pinté de negro. Y aquí le hice una pequeña escuadra de madera, nada más está muy sencilla, está pegada y atornillada, para dar la altura. Aquí la vamos a amarrar al guacal para que no vaya a haber un accidente. Pero con esto ya logramos el marco de nuestra mesa de dulces. Aquí ya tenemos todos los contenedores en los que vamos a poner los dulces. Estos son muy, muy importantes, van a quedar padrísimos con nuestros dulces. Entonces los vamos a sacar. Aquí tenemos un cilindro. Es prácticamente todo lo que tengas por ahí. En una mesa de dulces siempre se ve muy, muy bien. Ahorita te explico esta telita. Aquí tenemos con las servilletas, unas servilletas que encontramos preciosas de arañitas. Frasquitos, cajitas, ¿qué tal? Una copa de martini, una copa de vinito de jerez, una esfera, muchas cositas. Aquí yo ya tengo muchos dulces. Yo los elegí en una gama de colores, en naranjas, rojos y morados. Pues obvio, para el Halloween. Entonces vamos a empezar con estos que están muy lindos. Tú escoge los que te gusten, los que encuentres en tu país. Luego en este, ve qué lindo, vamos a poner estos caramelos rojos. Así como si fueran los lapicillos. Aquí para que no se vean los palos, le puse unas servilletas. Que están hermosas estas paletas de caramelo. Qué cosa tan linda. ¿Qué tal, eh? Un martini rojo. Me encantó. Con el mantel de los 15 años, ve qué cosa más linda. Vamos a hacer como un costalito para poner más dulces. Y es que ve qué padre se ve con estos colores rojo y negro. Con el morado del costal, se ve súper lindo. Nosotros, esto de los costales es un gran recurso para las mesas de dulces. Que queda muy bien. Y luego por aquí tenemos unos vampiritos que yo ya hice desde el año pasado. Están lindísimos, puedes ver el video. Entonces vamos a poner los vampiritos en su cajita. Estos son sencillísimos, son unas paletitas nada más forradas como vampiritos. Vamos a usar estos para poner un poquito más de alpino. Y ahora los vamos a acomodar estratégicamente para poner los demás dulces. Y pues se hizo la magia, ¿qué te parece? Con todo lo que teníamos, mira lo que organizamos. Por ahí puedes encontrar el video de las manitas de palomitas. Es una monada, están súper, súper simpáticas. También hicimos unas arañitas con galletas Oreo, que ya las habíamos hecho. Hicimos unas calabazas con bombones, con icing. Y luego, ¿qué tal nuestro cementerio de brownies? Está increíble. Bueno, las arañas, ni se diga, estas también las hicimos. Las bolsitas para las frituras. Ay, y me encantan nuestros condes, ve, los condes Drácula. Estos también ya los habíamos hecho desde el año pasado. Están geniales. Aquí está feliz nadando en su cóctel de sal. Y bueno, allá tenemos como los pisos, que es lo interesante de las mesas de dulces. Que juegues, que te diviertas, que hagas cosas como súper locas. Nosotros, bueno, pues tú sabes que yo casi cada semana hago una o dos. Entonces, bueno, pues me divierten muchísimo. Pero creo que esta es una mesa muy, muy diferente para Halloween. Si te gustó este video, dinos que sí. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!